En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano. Hoy jueves 2 de junio de 2016. Arrancamos este banjo informativo con Catherine Estacio porque usted nos tiene noticias del paro agrario que continúa en Colombia y en la región que se ve afectada. Catherine, buenos días. Buenos días, Julián. Pues la vía Panamericana es una de las más afectadas, permanece todavía bloqueada por los manifestantes, hay varias personas y camioneros que se están viendo afectados, están represados, hay productos represados ya en la zona, entonces tendremos todos los testimonios. También aquí en la terminal de transporte desde Cali no están saliendo los buses, hay más de 300 que no han podido hacer la ruta hacia ese destino y varios pasajeros que están también allí esperando en la terminal y varios alimentos que no están llegando tampoco a Cabaza, entonces se van a subir los precios y va a haber varias afectaciones por esta situación. Son cuatro los sectores que los indígenas tienen afectados en la vía Cali y Popayán y usted también nos tiene noticias porque Antanas Mocus estuvo ayer en Cali, ¿qué estuvo haciendo aquí el excandidato a la presidencia? Bueno, inició el tema de talleres de cultura ciudadana para los funcionarios de la alcaldía, lo que ha dicho el alcalde Maurice Armitage es que quiere demostrar que no hay corrupción en su administración, que todos los funcionarios tengan ese sentido de pertenencia y que va a seguir trabajando sobre lo ya construido, lo que hizo el exalcalde Rodrigo Guerrero y otros alcaldes para no derrumbar las cosas positivas que ya existen en Cali. Gracias Katherine, buena jornada para usted y para todos nuestros periodistas que ya se encuentran en calle, reporteando los hechos que les llevaremos a la una de la tarde, las mejores noticias hoy por Telepacífico, pendientes de nuestras redes sociales en Facebook Noticiero 90 Minutos y en Twitter arroba Noti 90 Minutos, también en www.90minutos.co. Y entramos a la sala de edición porque Carlos Plaza desde muy temprano tiene todas las noticias deportivas, anoche ganó Cortuloa y hoy Deportivo Cali sale el ruedo en cuartos de final de la liga. Carlos, buenos días. Hola Julián, buenos días, sí, triunfo del Cortuloa 2-1 con una noche buena para Miguel Ángel Borja que llega ya a 16 goles en la liga, un partido que deja la serie abierta para lo que será el juego de vuelta en Bogotá y hoy lo que es del Deportivo Cali que inicia la serie de local ante el Medellín, el equipo tiene una sola como novedad que vuelve Nicolás Benedetti a la formación, a los concentrados y el Medellín que tiene la ausencia de Daniel Torres que está en selección y de Juan Fernando Caicedo que fue operado a última hora. Un partido muy interesante porque tiene tinte de revancha para Leonel Álvarez y para el Cali que busca mantener los últimos buenos resultados que ha tenido contra el poderoso La Montaña y todo lo que será el previo a la inauguración de la Copa Centenario mañana en Estados Unidos.